Yo sabía de tristeza y de lágrimas ni nada, que me hiciera aún llorar. Yo sabía de cariño, porque a mí desde el rejero, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá. Yo soy muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Mira, mira con amor, no te miento, fui feliz. Aunque tu amor, en vueltas le comprendí. Y no te miento más, porque ahora me sentí, que más te haré mucho más. No te miento más, porque ahora me sentí, que más te haré mucho más. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y yo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. No te miento más, porque ahora me sentí, que más te haré mucho más. Como quisiera amar, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar guiándonos, amor eterno, amor eterno, amor eterno e inolvidable. No te miento más, porque ahora me sentí, que más te haré mucho más. Y cada vez en mi rato estaré contigo para seguir. Amado. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!